Y hable de CPA para tus planillas de negocio o individuo, servicios de contabilidad y permiso único. El equipo de Top Consulting Group son expertos en ayudarte a cumplir con la ley y a ahorrar. Llámalos ahora al 787-202-9999 o búscalos en su página en Facebook, Top Consulting Group. Accede a su página web www.topconsultinggroup.net Top Consulting Group, 787-202-9999 Una puerta, un camino de amor y verdad Una vida mejor Christy Müller, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernan, buenos días, Juan, Mori. Buenos días. Qué alegría por saludarles. Esta semana fui a la finca Be Happy con mi esposito y mi mamá. Y la realidad es que, miren, eso es un sueño. Eso es un sueño de lugar. Me gustó tanto. Yo que soy fanática de la naturaleza, la verdad es que yo le decía a Elvin, mi amor, tenemos que, qué sé yo, coger un Airbnb o algo acá para Orocobis, para esta área, porque es preciosa. Así que, Fernan, mis felicitaciones, amigos, por tener aquello allí tan bonito junto con su esposa Chachi. Ellos cuidan aquello allí y la verdad es que fue espectacular. Gracias por la visita que se repita y el mousse de parcha estuvo bueno. El mousse de parcha, el mousse de parcha se lo comió mi mamá. Este, pero pues, Vicky y yo estamos a dieta, qué fuerte. Qué mal nos va. Hoy yo quiero, este, traer un tema bien, bien interesante, muchachos. Y he incluso traído algunas fotitos que las vamos a compartir ya mismo. Este, y yo quiero y le pido al Señor, mientras venía por el camino, estaba orando, porque yo sé que hay mucha gente en necesidad. Y de momento, darnos cuenta de todas las cualidades que tiene nuestro rey, hace que uno, suspire y respire y diga, vamos a estar bien. Y yo quiero comenzar contándoles, realmente desde que uno es pequeñito, uno escucha todo el tiempo, ¿verdad, Mori? Acerca de los cuentos de hadas, de los castillos, de los príncipes, de las princesas. Y la realidad es que como uno nunca ha visto castillos, ¿verdad? O uno nunca ha estado quizás en ese tipo de cultura, donde hay reyes, donde hay princesas, como en Europa. Pues uno tiende a pensar que todo lo que tiene que ver con eso, entonces es una fantasía también, ¿verdad? Y me pasó algo bien curioso, y es que hace unos añitos atrás fui con él a Alemania. Y fuimos a uno de los castillos más hermosos que existen. De hecho, este castillo fue el modelo que utilizó el castillo de Disney. Ese castillo no es una réplica, pero está inspirado en este castillo extraordinario. Le voy a pedir a nuestro señor director Sabdi que por favor nos ponga por ahí. Yo les he traído algunas fotos de este castillo, porque la realidad es que es un castillo impresionante. Cuando Elvin y yo llegamos allí, y yo comencé a ver esta hermosura de castillo, comencé a caminar en estos suelos, comencé a ver estas obras de arte. Literalmente, este rey que vivía en este castillo era un amante del arte, así que traía a los mejores artistas. Mori, es precioso, ¿eh? Tú ves todo, todo son esculturas, toda la parte de adentro, son pinturas. La gente que nos está viendo ahora mismo a través del Facebook está viendo algunas de las fotos del castillo. Y también los que nos están viendo por Liberty, ese es el castillo. ¿Verdad que es una cosa espectacular? Es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo, la verdad. Es que es hermoso. Yo caminaba por ahí, yo decía, Dios mío, yo que soy fanática de los museos de arte, yo decía, pero si es que este castillo es una obra de arte todo el tiempo. Y mientras caminaba por allí, solamente pensaba, ¿verdad? Como yo con otros ojos ya estaba viendo la realidad de que, mira, quizás no es una realidad para mí, porque yo vivo en una isla que es totalmente diferente, pero ciertamente hay castillos y ciertamente han habido reyes. O sea, eso no es tan fantasioso nada. Hay una realidad. Lo que pasa es que mientras mis ojos no lo veían, pues yo no podía entender la realidad de esos reinos. Y algo muy similar nos pasa cuando en la Biblia se nos habla de este rey y de su reino. Que nosotros a veces, por no entender lo que es la sobrenaturalidad de Dios, lo que es el reinado de Dios, podemos llegar a pensar que es una fantasía también. Pero qué maravilloso que nuestros ojos sean abiertos para entender que no, que el rey existe. Y el reino también. Que el que mis ojos no lo hayan visto no significa que no sea real. Que el que mis oídos no hayan escuchado con voz audibles no significa que él no está ahí. Él está ahí. Lo que pasa es que yo estoy lejos de Alemania. Y me gusta esta comparación y quiero profundizar un poquito más antes de hablar de este maravilloso rey. Porque algo muy curioso que pasó en ese tour es que ellos te colocan unos audífonos. Y cada vez que tú vas a entrar a una parte diferente del castillo, te hablan, pero no tanto del castillo. Te hablan del rey. Entonces recuerdo, por ejemplo, entrar a la recámara, todo azul de lo que fue aquel, de la recámara del rey. Y cómo nos iban contando, él murió allí en aquella recámara. Nos fueron hablando, cuando tú entrabas a la parte donde están todas las pinturas, nos fueron hablando de sus gustos, de su amor por el arte. O sea, mientras vas por el castillo me hablaban del rey. Y yo, de hecho, los que me conocen saben que yo soy llorona. Y yo salí llorando del castillo porque la historia del rey a mí personalmente me tocó. Cuando yo salí de allí, yo salí con esta sensación de que yo conocí a este rey. Fíjate, mis ojos nunca lo vieron, pero me hablaron tanto de él mientras yo caminaba por su castillo que yo pude transportarme. Y eso es lo que yo quiero hacer en este día con la Biblia. Yo quiero mostrarle algunos versos donde el Espíritu Santo nos habla de este rey. Y quiero que nos metamos por la Biblia como quien recorre su castillo. Porque lo que nos van a decir de este rey es tan extraordinario que yo sé y le pido a Dios que cuando este segmento termine, tú y yo seamos más conscientes del Dios que cuida nuestra vida. Interesantemente, los tres que nos van a hablar del rey de reyes, ¿a qué no saben quiénes son? Reyes. Hoy voy a traer a tres reyes que hablaron del rey de reyes. Y vamos a comenzar con el rey David. En el Salmo 5, 1 al 3 dice, Quiero señalar tres cosas, mis amados, de este verso. Lo primero es que David no solamente le dice rey, le dice mío. Y esto es tan extraordinario porque el rey de reyes puede tener todo un reinado debajo de él y yo no estaré incluida. Pero Dios me ha incluido. Así que cuando yo hablo del rey de los reyes, no estoy hablando de alguien externo que me ha creado y abandonado. De alguien externo que me creó, pero él escoge a los que él quiere y yo no estoy en ese grupo. Él está hablando de que puede ser mi rey. Y eso para mí es tan extraordinario. Lo segundo que quiero destacar, no solamente es que este rey de reyes puede ser tu rey, sino que este rey me escucha. Fíjate que él dice, A ti oraré y de mañana tú oirás mi voz. Qué lindo, David no se queda diciendo de mañana voy a hablarte. No, él está seguro que cuando yo le hable, él me va a escuchar. Y mira, yo no sé si alguna vez, ¿verdad? Usted se le ha concedido el privilegio de hablar con un gobernante así. No sé si usted ha hablado con el presidente de los Estados Unidos. No sé si usted ha hablado con el gobernador, ¿verdad? De turno, de su país. Pero la verdad es que no es fácil hablar con un gobernante. Pero este rey de los reyes me dice que con él yo puedo hablar. Que yo tengo acceso a él. Qué cosa tan extraordinaria. Y David lo dice, si me levanto de madrugada cuando nadie está, porque en la madrugada hasta tu pareja está durmiendo si es que tienes pareja. Hasta tus mascotas pueden estar durmiendo, pero el rey está presente y te está escuchando. Algo, uno de los versos míos favoritos está en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Y es un ángel hablándole a Daniel. Y ese ángel le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿desde qué día? Desde el primero. Que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Esta historia es una historia maravillosa, porque el ángel se tardó en llegar. Pero el que yo me tarde en ver a Dios obrando, no significa que él no me ha escuchado. Él dijo, desde el primer día. Desde el primer día tus palabras fueron escuchadas. Desde el primer día yo fui enviado. Y yo quiero que nosotros entendamos eso, Juan Carlos. Moraima, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros cerramos nuestros ojos y le presentamos allí en la oficina, allí en tu carro, allí en tu casa, una situación al Señor, aunque pase el tiempo, tú y yo tenemos que saber que desde el primer día Dios nos ha escuchado. Y fíjate que me dice, no temas, el Rey te ha escuchado. Lo tercero que quiero resaltar de este verso es la última parte que me parece bien desafiante. Dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Este es el Rey David, hablando del Rey de Reyes. Yo le compartía a mi congregación en la semana pasada que mi esposo y yo siempre hemos tenido grandes sueños. a nivel, ¿verdad?, laboral, ministerial. Dios ha puesto sueños en nuestro corazón. Por muchos años trabajamos mucho, 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 mucho y no alcanzábamos nuestros sueños. Veíamos gente ascender y nosotros en el mismo lugar. Posiblemente a veces viendo hasta injusticias, ¿verdad?, porque uno se esfuerza tanto y quizá gente que no te... Yo sé que usted te entiende de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Gente que de momento sigue ascendiendo y tú dices, pero si yo me he fajado tanto. Pero David decía, yo le presenté esto al Rey de Reyes y yo esperaré. Y ustedes saben que, mis hijos, la verdad es que quien hace a uno esperar confiadamente es saber que Dios tiene ya tu caso delante de Él. Esta semana, Mori trajo un tema precioso de cómo los momentos difíciles nos pueden cambiar. Y Juan trajo algo muy, muy, muy verdadero, que a veces nos cambian para mal. Es cierto, a veces si uno no entiende que ya el Rey tiene tu caso, te pones pesimista, pierdes las esperanzas. Pero cuando tú entiendes como David, yo, este es mi Rey. Y ya yo hablé con él y él me escuchó y ahora esperaré. Cuando tú tienes esta convicción de parte de Dios en tu vida, entonces tú tomas nueva fuerza y dices, no voy a contar los días que llevo esperando. Ya yo le presenté al Rey de Reyes y yo voy a esperar en él. Este es tu Rey, mis hijos. Así que nosotros podemos esperar que nuestros casos, y él es justo, están delante de él. Bien, el segundo texto que quiero traer para hablarle del Rey. Vamos a la segunda recámara. Dice el Salmo 10, 16. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Esto es bien tremendo porque todos los reyes que nosotros hemos conocido en la Tierra tienen comienzo y tienen fin, ¿verdad? Todos los reinados, ¿verdad? Ahora está Biden, antes estuvo Trump, antes estuvo Obama. Ningún reinado es para siempre. Tú puedes ser jefe hoy, mañana es otro, anteriormente. O sea, nada es para siempre. El hombre no ha creado nada que sea eterno. Y Dios me está diciendo ahí algo que tú tienes que saber de este Rey. Y es que este Rey estuvo cuando tu tataratataratataratatarabuelo existió, cuando tú existes y cuando tus tataranietos lleguen, porque este es un Rey que gobierna para siempre. Y esto es maravilloso porque no solamente es para siempre, sino en todo lugar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa conversación que tuvo Pilato con Jesús. En el libro de Juan, capítulo 18, verso 33 al 37, Pilato le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde algo. Guau, que nos habla de este Rey. Pilato pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y yo quisiera que por un momento viéramos esto, porque es que nosotros tenemos la mente tan chiquita. Pilato le está preguntando, ¿eres Rey de los judíos? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a que tú gobiernas una parte. Biden gobierna en Estados Unidos, pero no gobierna en Corea. Y Jesús le está diciendo, ¿es que tú no estás entendiendo? Yo no soy Rey de los judíos nada más. Mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús habla de eso, no significa que su reino no puede ser establecido aquí. Estamos hablando del Jesús que con cinco panas y dos peces alimentó multitudes. Una loncherita. Imagen con una loncherita, con una loncherita, amor, y alimentó a multitudes. Estamos hablando del Rey que sanaba a ciegos, que levantaba, que sanaba a cojos, que levantaba muertos. O sea, esto no es que el Rey no gobierne aquí. Esto lo que significa es, como bien le dijo en el verso, la palabra que usa es cosmos, que lo que significa es planeta Tierra. Mi reino no solamente se circunscribe a este planeta Tierra. Y yo no sé usted, pero yo estoy segura que hay mucho más que nosotros no conocemos, que lo que conocemos. O sea, nosotros conocemos un planetita que está en un sistema solar. Nosotros no sabemos cuántos sistemas solar hay. Nosotros no conocemos el universo. Y aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores le está diciendo al gobernante en turno, Pilato, Dito Papá, mi reino no es de este mundo. Entonces, tú no estás entendiendo. Pero claro, no entiendes por qué los hombres gobiernan por temporadas y por regiones. Yo soy el Rey de los Reyes. Con eso es que tú hablas cada mañana. Y a veces Satanás es tan desgraciado que nos hace pensar que Dios no nos está escuchando. Que ni siquiera... Esta me gustó. Esta descripción me gustó. Sí, que ni siquiera es real. Ajá. El Rey de Reyes gobierna. Gobernó antes de nosotros y después de nosotros gobernará. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Lo tercero que quiero compartir, el tercer verso, está en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 47. Dice, el Rey habló a Daniel y dijo, y este es el Rey Nabucodonosor. Aquí estamos ante otro rey. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Señor de los Reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Aquí está otro rey, hablándonos del Rey de Reyes. Y miren qué interesante, mis hijos. Dios le muestra a Nabucodonosor en un sueño el futuro. Pero Nabucodonosor no lo puede entender. Pero Daniel, sí. Muy bien. Yo ahora me voy a poner y voy a decir algo que diría mi amigo Dani Marín. Dani Marín habla mucho de los superpoderes. Si yo pudiera escoger un superpoder, yo creo que conocer el futuro estaría en mis top 5. Imagínate Juan, lo que sería conocer el futuro. Tú saber que puedes invertir todo tu dinero y saber si ese negocio te va a salir bien o va a salir mal. Eso es un superpoder. Ver el futuro y saber si ese hombre en el que hoy estás poniendo tus ojitos va a ser un extraordinario esposo o va a ser terrible. O sea, conocer el futuro es un superpoder que tú y yo no tenemos, pero que el Rey de Reyes tiene. ¡Wow! Él conoce el futuro. Por eso es que yo puedo confiar plenamente en Él. A Él no le coge por sorpresa las enfermedades que nos cogen por sorpresa a nosotros. No le cogen por sorpresa los terremotos, los huracanes, las pandemias. Dios conoce el futuro. Mi Rey, como decía David, no el Rey, mi Rey conoce el futuro. Así que yo estoy en paz. Último verso que quiero compartir contigo. Apocalipsis 17.14 dice, Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero, ¡ay! Este Cordero pelea. Y el Cordero los vencerá. A mí este verso me encanta, porque fue Cordero. Y mira, enmudecido en aquella cruz por amor. Y ahora por amor, el Cordero pelea. Dice, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de todos los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Miren, mis hijos, y quiero terminar con esto. Hay muchas cosas que a ti y a mí nos pueden vencer. Muchas, muchas, muchas. Incluso, mira, no necesitamos ni enemigos externos. Dentro de nuestra propia mente hay tantas cosas que nos pueden vencer. Nuestros propios temores, inseguridades, complejos, claro que sí. Hay tanto dentro de nosotros, pero el Cordero puede pelear contra todo eso. Y me dice el Señor algo importante en el libro de Apocalipsis. Yo no reino. Cristi es chiquita y frágil. Puedes tener habilidades, puedes tener fortaleza, sigues siendo una humana frágil. Pero el Rey de Reyes pelea por nosotros. Mis hijos, yo no sé si podemos, yo le pido al Espíritu Santo que nos enseñe lo grande que es esto. El Rey de Reyes pelea por ti. Este Rey tiene enemigos. Este Rey pelea. Pero este Rey siempre gana. Porque el Cordero los vencerá. Así que si en esta mañana hay algo que tú dices, esto me está venciendo, esto es más fuerte que yo. Está bien, está bien. Esa es la verdad. Eso es más fuerte que tú. Pero tú tienes al Rey de Reyes y al Señor de señores. Al Dios que no ha perdido una sola batalla. Yo le puedo decir, me escondo con Cristo en ti. Pelea por mí. Así que en esta mañana esto es lo que el Espíritu ha venido a decirnos a cada uno de nosotros. Tú tienes un Rey. Es tuyo. Es un Rey que te escucha. Es un Rey que te habla. Es un Rey que actúa. Es un Rey cuyo gobierno no se limita a este mundo. Es un Rey que sabe el futuro. Y es un Rey que no pierde batallas. Así que tu frágil vida está en sus poderosas manos. Una vida menos. Poderosa palabra, como siempre espero que este fin de semana te aferres a ese Rey de Reyes y a ese Señor de señores que conoce el futuro. Y porque conoce el futuro, si nos dejamos dirigir por él, las cosas nos van a salir conforme al plan de él. No significa necesariamente que no vas a tener tropezones y que de vez en cuando puedes sufrir y llorar. Pero ese Rey de Reyes y Señor de señores que conoce el futuro va a tener también la manera, mira, de brincar, ¿verdad? Va a desviar esos obstáculos que muchas veces están en el futuro que nosotros no sabemos y lo hace de tal manera que termina siendo de tremenda bendición y de crecimiento para nosotros. Aún los obstáculos del futuro que nosotros no sabemos que están ahí, pero como él sabe que están, ¿verdad? Nos termina siempre bendiciendo, haciendo madurar y haciendo crecer. Amén. Qué tremendo saber que tenemos a ese dueño de todo. El Rey de Reyes. Que ese es al que le servimos. Amén. Poderoso, Cristina. Qué maravilloso, ¿verdad? El Rey de Reyes es mi papá. Bueno, yo quiero invitarles a todos, escuchen bien las chicas, Juan, voy a regalar 10 entradas para este evento de este martes de una mujer de Dios. Usted vino madivosa hoy. Sí, porque tenemos hasta 500 espacios y entonces he cogido 10 para regalar durante el día de hoy. Y mire lo que usted tiene que hacer, chica, que eres que quieres participar en una mujer de Dios 2. Este va a ser un tiempo bien especial, Juan. He estado estudiando las mujeres de la Biblia y sus necesidades desde otra perspectiva. Y algo maravilloso es que no todas pudieron suplir sus necesidades como ellas los querían, pero sí pudieron ser suplidas en el Rey de Reyes. Así que vamos a tener un tiempo muy especial. Si usted quiere participar, solamente va a entrar a christimuller.com y allí va a buscar inscribirse en una mujer de Dios parte 2. Y le voy a enseñar lo que pueden hacer si quieren concursar, ¿verdad? En estos días que voy a estar regalando. Ahora mismo va a salir en mi fanpage y en mi Instagram un post del evento Una Mujer de Dios parte 2. Usted va a hacer tres cositas. Le va a dar like a ese post. Va a escribir en los comentarios, quiero participar o participando. Y luego, número 3, va a compartirlo en su Facebook o en el story de Instagram. Por favor, me taggea para yo poder ver, ¿verdad? Que usted colocó ese post y que pueda concursar. Vamos a escoger cinco de Facebook y cinco de Instagram. Para Una Mujer de Dios, este próximo martes, 13 de abril, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Y va a ser un evento virtual, así que todos pueden participar. Cristi, gracias. Gracias a ti, amigo. Y vuelva pronto por la finca Be Happy. Muy bien, en lisiones. En lisiones. Para bien en arso, buenos días, Puerto Rico.